El alcalde de Palmira, Jair Ortega Zamboní, junto con funcionarios de INVIAS y la Agencia Nacional de Infraestructura, recorrió los nueve sectores que corresponden a las obras viales que ha solicitado incluir en el contrato de la nueva malla vial del Valle del Cauca. Se necesita tanto para el desarrollo del municipio, para mejorar calidad de vida, para volverlo turístico, como un carrer turístico, y así mejoramos competitividad. Muy positivo frente a una comunidad que ha sido azotada por la violencia. El mandatario indicó que los palmiranos ya tributaron obras para su desarrollo local y regional y tienen derecho a recibir los beneficios. Es que no la incluyan. Después de que no la incluyan, ya miramos el cronograma de las obras del Valle y aspiramos que las de Palmira sean las primeras porque tenemos cinco PAs en nuestra jurisdicción de Palmira. Una contraprestación importante con la ciudadanía de Palmira y con esto hemos logrado un desarrollo muy importante para el sector. Con la persistencia de nuestro alcalde, logremos que la Agencia Nacional de Infraestructura incluya estas obras en la próxima licitación de la concesión de la malla vial. La solicitud renovada ante la Agencia Nacional de Infraestructura incluye la ejecución del mejoramiento del paso por Palmira de las vías nacionales, la iluminación de la recta Palmira-Cali-Palmira, la terminación de la salida Palmira a Pradera, la doble calzada Palmira a Providencia, el mejoramiento en la salida Palmira a Candelaria, la terminación de la ruta de la Fresa, Palmira a Combia, el retorno de Guanabanal sobre la recta Palmira a Cali, la variante norte, la herradura a Matapalo y la terminación de la vía a Maime a Boyacá. Palmira, con inversión social, construimos paz.